¿Cómo puedes aún quererme? Después de lo que hice ayer ¿Cómo vas a perdonarme? Si te negué una y otra vez ¿Cómo vas a perdonarme? ¿Cómo vas a perdonarme? Subo y te veo desfilando Por la ladera del monte Y yo encogido de brazos Esperando a que esponten Amén 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 Gracias por ver el video.